Y nos vamos escuchando a Matías Napoli. Que tengan un gran fin de semana, sábado, domingo, lunes, si todo va bien, nos encontramos acá. Gracias. Gracias, Seba. Gracias. Gracias a vos. Gracias, chiques. Gracias. Buen fin. El E.P.A. Gracias. El E.P.A. Bueno, Flor, muchas gracias. Venimos ayer a tocar con Manuel Wurz y estamos muy contentos de estar acá, así que muchas gracias. Es esa noche que nos encuentra justo en el mismo lugar No quise olvidarte No pude dejarte escapar Nada ha pasado Si tú me dices Que hoy estaremos Una vez más Todo se cura Todo se arregla Si tú me dices Que no te irás Veo en tus ojos Que Soy para Vosres Dime qué quieres Yo te lo invento Quiero sentir Lo que es Tenerte otra vez Que Tienerte otra vez Algunos